Música Hijos e hijas, estamos aquí reunidos para presenciar la batalla final entre Jonathan Lemus, hola hijo, ¿cómo estás? Y Eric Borges, ¿cómo estás? Todavía, todavía. Las reglas son muy sencillas, es un juego de cinco letras, tienen una oportunidad, uno a uno. Son dos trucos por spot, no más, no quiero sacrilegios, por favor, trucos bien bajados. Y el que pierda con la palabra skate, se ganará el fuego eterno. Muchas gracias. Nuestro juez bacteria, comencemos. Muy bien hijos, piedra, papel, tijera. 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 Yo como de Sida no tengo un pedazo este... Ustedes son los jueces de Sida. Yo la verdad... Es que estuvo mejor que el primero y hubo vuelta en el primero. Entonces este... Tiene el segundo a la mano. Entonces que hacemos? Va, bailemos, bailemos. Chacó en compromised y puriculación. A continuación este tráfico es como sus goles. Solo un arma de courtyard. Cuando tú hay ningunaución que vendría a la rodilla. Joaquín Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Ahí te va! ¡Necesal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! Y el ganador de estos santos 7 mil pesos y del King of Salto del Agua es... ¡Dale chiquete! ¡David Borges! ¡Un aplauso! ¡Venga, venga! Ok, muchas gracias a nuestros patrocinadores Travel on Wheels Shivers, One Foot Worth, Sots y Taco ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias Dropping por hacer esto posible también! Lemus, muchas gracias, felicidades ¡Te ganaste el fuego eterno! ¡Muchas gracias!